cuéntame dónde estás yo estoy en valencia en valencia que estás haciendo ahora papas voy a hacer un este estofadito de patatas con una cocinando una papa de dónde eres yo soy de colombia y tú yo de cuba de cuba de que bueno si nunca había hablado con bares cubanas por aquí pero pero hace rato como lo hacíamos y qué tal con todas por acá 30 años 30 años 30 años me dijiste uy qué tal te ha tratado la vida que cuéntame así así como hacía así 30 años hasta 30 años ha tratado más o menos bien mal y así estamos bueno yo necesito que la gente se siente se relaja porque aquí vamos a hablar un buen rato tú y yo esto es una conversación profunda tú vienes de cuba pero la gente tiene muchas cosas en la cabeza acerca de cuba la mayoría no son positivas la mayoría yo no me incluyo ahí porque no lo sé me gusta más o menos verificar antes de emitir un juicio pero la gente tiene conceptos de cuba que allá la costa es un desastre tú que eres cubana y tienes tanto tiempo fuera el país cuál es tu posición hacer que la realidad de cuba bueno mira yo te voy a decir en estos momentos la situación es crítica vale es crítica estamos pues casi peor que venezuela en cuba porque sí 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 los motivos pues mira en cuba en primera empecemos por la comida vale la comida no llevan hay meses que se tiran sin llevar arroz a la tienda lo que te dan son dos libritas que no alcanzan y para el mes vale este aceite no tampoco cero pero una cosa yo quiero hacer una aclaración en cuba no podía comprar comida libremente como decir al tiempo que tú vas a mercadona y compra no es posible no hay tiendas así como aquí no como mercado no no allí es una mi pinis que ahora hay en cuba vale pero que los precios son elevados que una persona vale no puede darse el lujo de comprar un ejemplo 10 porque lo venden por paquete los pollos vale esos pollos congelados 10 libras de pollo cinco mil pesos eso lo van a si eso lo van allí un médico pero en cuanto tiempo se gana cinco mil pesos en un mes o un mes se te gana cinco mil y eso te alcanza para cinco libros de pollo está difícil y las viviendas porque porque me dicen que en cuba todo el mundo tiene su casa eso es verdad sí 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 allí todo el mundo tiene su casa no es igual que aquí que no no allí todo el mundo tiene su casa vale eso sí la educación sí muy buena también entiende pero el problema está en eso hay niños allí que no se llevan ni un bocado de comida cuando se van a acostar porque no tienen con la madre no tienen con qué comprar comida entiendes la leche un litro de leche 150 peso y la madre bajo ese concepto tu cual dice que es la causa de ese problema y si es así porque la gente no hace nada porque la gente está como si no tiene hay mucho miedo sabe y entonces los que se tiran a la calle son dos o tres pero esos dos o tres te meten a la cara a la cárcel te desaparecen sabes como han desaparecido muchos o sea bien y lo desaparece quien segundo concepto el gobierno se encarga de silenciado el mundo y que todo el mundo así está pasando la maluco ande con la sonrisa de oreja a orejas exactamente exactamente allí el primero de mayo tú tienes que ir sí o sí por a la plaza a decir viva fidel tú te crees viva raúl tú te crees que eso sea justo que tú no tengas ni un poquito de café para echarte la boca para ir allí a hablar mierda a la plaza entiendes los desfiles y todo eso quienes están viviendo pues el gobierno entiende sólo que donde están todos los millones que han todo lo que exportan dónde está ese dinero dónde está entienden y los menores ganan bien allá sí sí porque cuba era muy rica entiendes pero ya claro claro allí tú vas a un hotel si tú como turista bajo un hotel allí tú tienes un hotel de todo entiendo cuando tú sales de cuba cómo se da tu salida de allá vamos a ver te voy a contar en aquellos momentos cuando yo salí vale yo salí en cuba no se podía tener dólares si te cogían te llevaban preso bueno no podía andar con un turista porque si te cogían con un turista también ibas preso eso fue en el año 90 91 a ver yo tuve una amiga cubana vale que ella yo era profesora y yo le daba clase a su niño y entonces me dijo ella mira tere ella fue a mi casa yo vivía sola con mi niña y me dijo mira tere este fue a la casa cuando yo salí de la de las clases y de amica que si está en barcelona ella me dijo viene mi novio que viene con un amigo vale este que se viene a casar conmigo para que tú seas testigo de mi boda y el amigo de él viene de testigo también bueno resulta ser fuimos a la boda que esto con lo otro sabe en la habana cuando llegué bueno estuvimos como una semana allí en una casa yo bueno cada uno en su habitación ellos se casaron ellos que esto con lo otro bueno el señor el amigo de ella se enamoró de mí bueno sí pero yo por tal yo no yo no estaba enamorada de él yo para que te voy a hacer sin tercera yo no estaba enamorada de él se enamoró y sí 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 él sabes y cogió y hay perdón te voy a hacer primero como como la primera vez te voy a hacer la primera vez mira la primera vez yo estaba yo fui a varadero con mi niña pequeña la que vive en barcelona vale que tiene 30 años ahora y estábamos que no se podía tampoco ir a ni entrar a varadero nosotros entramos escondidas en coach sabes que es varadero varadero esto es una zona turística ya bueno y entonces había un cubano estábamos desayunando la niña y yo vale y así en la mesa eran unos que os quito sabes pero nosotros allí con miedo de que viniera la policía yo alquilé una casa en afuera en santa marta como un kilómetro de varadero y entonces yo al que un coche para que me entrara para adentro por el puente porque hay en el puente hay policía y resulta ser bueno bien el cubano es y me dice dame fuego digo le di fuego y entonces me dice viene otra vez al poquito rato dice mira te voy a hacer una preguntita el amigo mío dice que tú le gustas mucho bueno jovencito guapísimo vive en madrid resulta ser bueno cogimos hoy cogimos vale yo le dije mira yo no puedo en este momento hablar con él porque se me dice no bueno en fin que quedamos hablamos sabes yo llevé yo la llevé la niña para allá para mi casa se la dejé a mi madre vine otra vez para acá para varadero me alquilé en santa marta bueno él cogió alquilo un tour y nos fuimos para la habana el amigo el yo vale resulta ser que él tenía una novia cubana y por la mañana por la mañana vale yo voy para yo voy para el hotel cuatro palmas alguien varadero vale y entro escondida a la habitación no al al bugalo donde estaba él que estaba con el amigo allí no que y entonces llegué a ella y le pica la puerta y yo estaba adentro y yo me escondí pensando que era alguien del hotel no y yo me escondo detrás de la puerta y abre la puerta y era ella y le diste lo siento pero estoy con otra chica no voy a seguir contigo y así a sí mismo le dijo el tío cogió cogimos el tour y nos fuimos para para la habana bueno pero para que era una aclaración que era una aclaración si ese ese señor de qué nacionalidad era española española ok tú no lo conocías de una amiga tuya no ese ese fue el primero ese fue el primero que yo vine para madrid con él después te hago el cuento de y entonces resulta que me perdí me perdí me perdí si te dije mira te voy a hacer el cuento desde el desde inicio ya espérate tú conociste a este muchacho a este que te quedaste en el hotel con él y llegó a la novia y él la terminó y se quedó contigo verdad lo conociste sí como como fue que lo conociste por un amigo tuyo no 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 amigo mío no yo y mi niña vale mi niña tenía dos añitos a dos añitos no un añito por ahí que ya caminaba era una pina y está así chiquitita y yo la llevaba de lo más bonita con una clase más relajísima la niña de lo más bonita el amigo y fuimos a desayunar ese día por la mañana allí a un chiringuito de esto que está allí al lado de la carretera y estaban ellos en una mesa y nosotros nos sentamos a desayunar ahí sal aunque fue que te pidió fuego porque te pidió fuego si ese fue el amigo del cubano porque él andaba con cubano te pidió fuego y conocieron tú y él sí 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 bueno yo llevé la niña para allá para se la lleve a mi mamá que esto con lo otro sabes quedamos otra vez una cosita todas arriesgadas a todo ese tipo lo conociste ahí bueno voy a dejar la hija mía con mi mamá y me voy a dar garete esa escuela existe claro imagínate tú allí tú no podías tener dólares tú le yo trabajaba vale yo trabajaba y tú sabes cuánto yo ganaba al mes en ese tiempo 100 pesos que siempre eso no era nada y entonces te quedaste en el hotel pero una preguntita aquí pasaron cositas en el hotel no 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 fuimos para la habana vale él llegó la novia que esto con los otros cogimos el tour y nos fuimos para la habana en la van así en la van allí en la van allí en el hotel y eso pues sabe ya cuando nos conocimos un poquito sabes y eso pues mira machucaron y entonces bueno ya regresamos para varadero porque ya él tenía el vuelo para irse al siguiente día y él me dijo mira no te puedo me quedan tanto tanto dólares eran en pesetas cuando aquí yo sabes no te puedo dejar ahora yo mañana cuando llegue esperas aquí en varadero no te vayas a ir que yo te voy a hacer una transferencia valida pero en ese momento en qué situación estaban tú y él eran novios o solamente machucados no sólo sólo saben nada más no novio o sabes bueno solamente le masajeaban él él como el peluche y resulta ser que me mandó fueron 350 bueno 350 dólares porque empecé no sé decirte ahora bueno yo me yo me fui para yo me fui para mi casa y me llamaba por teléfono cuando aquello no no había móviles era teléfono texto de él y él me lleva me llamaba a casa de una vecina para él se vino para españa y de acá de españa se mandó dolar y dos pasillos o sea le hiciste la vuelta bien hecha porque se te mandó y yo te fue porque lo cogiste y le hiciste en el salto del tigre también mira es de la leona y decirte bueno el señor seguimos en contacto con esto con lo otro bueno él tenía mi dirección porque él me la pidió para para escribirme y eso y un día por la madrugada voy a poner latido y tocan a la puerta y sale mi mamá viste hay un hombre en tour buscándote se apareció en mi casa uy dijo como bueno hay dios mío bueno esa hora y bueno pasa dentro para adentro nos sentamos allí en la sala mi mamá le hizo café que le preparó algo de comer porque sabe si no le metió la mala en el café un poquito de tanga en el café mi mamá le preparó algo de comer le calentó el agua para que se duchara bueno le preparó la cama se acostó al otro día por la mañana bueno nos levantamos desayunamos bueno nos fuimos para la habana el hombre se mete a tu casa así de sorpresa te visitó sin decirme nada que iba bien y resulta ser que nos fuimos para la vaga y él me dijo que si yo me quería casar con él bueno sí sí allí mismo en la habana nos casamos en el en el bufete internacional en playa y no se casaron así sí cuánto tiempo llevan de relación más o menos no no llevábamos ni un año y a proyección más de yo como estamos contándolo así pensé que llevan como 15 días pero ya llevamos un ratico como 10 meses si más o menos 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 porque él en menos de una semana estuvimos allí sabe que porque él se tenía que ir y ya así conociendo lo que esto por el teléfono que sabe y hablando bueno y él se vino para bueno nos casamos esto que lo otro después fuimos a la embajada española formanchar el matrimonio bueno todo aquello esperando que me dieran la visa allí que esto que lo otro él se vino para españa sabes me mandó dinero para me mandó después el pasaje cuando ya yo tuve la visa me mandó el pasado que nos entrevistaron y todo eso me mandó el dinero para el pasaje que esto bueno yo vi en viene para madrid pero una cosita y vamos a una pregunta aquí que está clave y tú lo querías a él o era por irte de cuba vamos usando los calzones aquí no sé si a ver lo que no no yo no lo quería me gustaba pero no lo quería sabes no lo quería decía aguanta su machucada pero no es que esté enamorada de él no 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 exactamente y resulta ser bueno que yo cogí y me mandó el billete me mandó dinero para que viniera me puse a trabajar en una fábrica de zapatos ahí en madrid y yo dije uy pero yo aquello no lo podía aguantar yo sin mi niña allí que esto que lo otro que lado yo no podía aguantar me pasé tres meses esperando que me dieran la residencia a los tres meses me llegó la residencia le dije me voy para cuba voy a ver la niña bueno allí en cuba cuando yo estaba allí yo le decía que yo no iba a dejar a mi niña que esto con lo otro me dijo que hablara con el padre para ver si le daba el permiso que esto con otro bueno me mandó tres mil dólares vale pero pero ese tipo si te mandaba plata sí sí no sí 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 me mandó tres mil dólares vale dice veía el padre de mi niña vivía en santa clara y entonces bueno fuimos allá yo hablé con el padre de la niña nada ni atrás ni alante me quiso dar el permiso bueno ya me compré una casa allí en cuba que esto con lo otro sabes que cuando aquello las casas eran ilegales que la perdí por cierto ahora te voy a hacer el otro pase la perdí y entonces pues me quedé en cuba perdí la residencia en bañola si la perdí llega el otro bien bueno me pongo a trabajar con este señor no continuaste no no ya ahí ahí se acabó todo porque yo le dije que ya no iba más para españa porque yo el padre me dijo que no que no me iba a dar el permiso sabes estuviste como no voy con mi hija pues no voy y pero esa es una casa en cuba con la plata que te dio cuánto te costó esa plata esta casa es 45 mil pesos me costó después si después me compré los equipos de adentro de la casa y es todo saben una casa de mampostería para qué en aquel tiempo que sabe que las casas no eran tan caras como porque ahora si es tan carísima número pero 45 mil pesos me estás diciendo que te ganaba siempre son mensuales en cuba era un poco plata también 45 mil hombres y hombres y era era dinero claro 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 era dinero bueno yo le dije que no me iba porque el padre no me daba oye pero cuando le dice así que no me voy en el hombre que te dice no se puso a llorar me utilizaste que pasó nada que no bueno este se puso a llorar que esto que los otros años ahí que me siguió llamando que por favor digo yo sin la niña no me voy porque yo le extraño mucho yo le he hecho mucho de menos y el padre no me da el permiso yo no me voy bueno vale paso el tiempo que tocó lo otro pasamos después me interé que se había casado sabe normal si ya yo no íbamos para allí pues normal vale bueno pero hay lo otro es pero que no estabas casar con él que se divorciaron sí 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 me divorcié cuando el bueno yo no vine yo le mandé a decir a él que me hace falta el divorcio y entonces pasó a este en el 91 conozco a este de barcelona 91 cuántos años pasaron cuánto tiempo pasó pues pasaron como tres años y si pasaron como tres años resulta ser bueno ya te hice el cuento que fui con mi amiga a la habana él se enamoró de mí que esto con lo otro vale bueno pasó lo mismo y tico parecido pero yo ahí en ese momento no salí sin la niña sabes yo le di cinco mil cinco mil dólares que me mandó él para que le diera el padre de la niña me vendió la niña el papá te vendió la firma te dijo si el firma para dame cinco mil pesos cinco mil dólares para que yo pudiera estar sí sí para que yo pudiera sacar la niña de cuba de cuba vamos paso a paso por aquí están diciendo que queda tiene primero que queda tienes tu verdad yo tenía 22 años en aquel entonces ya ok bueno entonces fuiste a la boda conociste a este señor que era amigo de la que se casaba o amigo del que se miraba si le dijeron mira está como te quiere echar los perros el hombre bien te echó los perros y cuánto tiempo consolidas ahí esa relación bueno nosotros estuvimos en la habana él vino vinieron los dos por una semana sabes porque él nada más lo que iba era casarse con ella para que ella sabe bueno bueno entonces con ese pues bueno le dije pues que ya veríamos que nos íbamos a escribir y llamarnos y esto es bueno me llamaba allí enfrente la ley me llamaba enfrente nos escribíamos por carta que la carta llegaba ya ves ya tú sabes tardaba un mes y pico en llegar a una carta allí bueno me manda sí 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 me mandaba dinero que esto que lo otro sabe bueno me dijo que si yo me quería casar con él que esto que lo otro vale fue a cuba a casarse conmigo ya yo le había pedido cuando él me dijo esto yo le llame a este para que me me diera me mandara lo el divorcio para allá vale me mandó el divorcio lo presente que esto que lo otro sabe y fue él y nos casamos vale es de barcelona sí pero resulta ser de que pasó lo mismo de que la niña no me la podía traer digo yo sin la niña no me voy pero porque si ya te hayan firmado la si con este con este que fue el que me dio los cinco mil dólares claro y por favor ya te habían firmado pero por qué no porque no te no podías traerte la niña porque el padre aún no me había dado la firma ah bueno ya le sigue sí 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 bueno para no cansarte vale pues mira este yo cogí y saqué fui a emigración vale dice no puedes salir de cuba digo como que no ya ellos sabían ya ellos estaban enterados que yo me había comprado una casa sabe todo eso yo estaba arreglando todo en emigración no dice mira para salir del país tienes que pedir salida definitiva del país uy claro sí 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 en aquellos entonces ya yo había perdido el pre cuando me vine para madrid y que me queda en cuba yo perdí el pre siempre que siempre es el pre eso quedaban antes la residencia sí y entonces bueno yo la perdí ya no pude entrar más a españa porque como me fui para cuba pues perdí la residencia a la que te han dado antes ya sí 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 y entonces me dicen en emigración para para tienes que salir tres días con antelación de tu casa digo como madre mía pero bueno me voy a llevar a mi niña no me importa que lo pierda todo sabes bueno decirte quiero que yo de mi casa sólo pude sacar el refrigerador el multimueble por detrás de la casa porque era una vi planta por detrás de la casa la bajé al patio de la señora de abajo de al lado eso no fue lo único porque tuve que entregar a los tres días estaba viviendo allí para que yo saliera de la casa si quería salir del país tuve que irme para casa unos primos míos que esto que los otros sabes entregarte la casa para poder salir del país después y pedir salida definitiva con y salir del país y ya ya aquí pues ahí machacando y el hombre ya te tenía organizar la vivienda te tenía todo listo para que usted ya te sentara sí 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 y la escuela de la niña y todo sabe bueno decirte quiero bueno él no quería que yo trabajara yo me puse yo me puse a trabajar en un mcdonald y no quería que yo me trabajara bueno él me vigilaba me iba a vivir y me cansé de todo eso no no le gustaba ducharse en una pesta yo me yo tenía mi habitación porque yo le cogí un asco a ese hombre porque no le gustaba ducharse y era una pesta cebolla si hay impregnada sabe que le salía así ya que miran 7 que yo ni comer al lado del nada cuando llegas a cuando te jueves todo bonito por el mundo ya estaban viviendo el hombre sacó la casta y estaba viviendo todo el día sí 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 mira que yo era que tú vivías en una habitación aparte porque no aguantaba la ventina no yo acostarme con él con este mal olor que le salía cuando tiempo pasó para que empecé a trabajar enseguida cuando vi que sabes que cómo era él sabes fíjate que un día fui cuando llegamos fuimos al mercadillo llevé la niña para comprar una ropa que esto que lo otro sabe y él se iba detrás él iba detrás para no pagar entiende yo le dije tranquilo si yo no quiero que tú me pagues nada yo le voy a comprar yo le voy a pagar la ropa a la niña y cogí y le y le compré ropita a la niña y nos fuimos para la casa pero eso era eso era un bueno yo le hice una carta de invitación a mi madre y cuando ya la cosa estaba ya en el año 92 91 ya cuando eso la cosa estaba un poco mejor no yo fui a un notario y le hice una carta de invitación a mi mamá un día bueno antes de eso un día cogí y ya me tenía tan agobiado que porque me salía donde quiera yo tuve que pagarle a una señora de enfrente para que me fuera a buscar la niña al colegio sabes porque él era una perseguidora era muy celoso oye en edades cuánta edad de diferencia tenía esto con él mucha cuánto 30 años de diferencia no como unos 20 años me parece y el primer señor también te lleva a diferencia edad no no es bueno un poco pero así mismo como que no le gusta el agua esto sí es verdad y entonces bueno y entonces le pagaba esto la señora para que buscar a tu hija porque el hombre no dejaban ni siquiera hasta le busca tu hija porque era atrás no yo estaba atrás no porque yo estaba trabajando a trabajar sabes yo me puse a trabajar en mcdonald's sí y un día como ya me tenía tan cansada que cogí y me cojo me hago mi malet perdona cojo y le hago una carta de invitación a mi madre bueno madre se pasa no le gustó esto aquí se fue enseguida que esto que lo otro yo le hice la carta de invitación con el objetivo de que se llevara la niña no bueno se llevó la niña sí sí se la llevó vale ellos me las cuidaron ahí yo le mandaba dinero para que para que ellos comieran para que tuvieran dinero allí para que salva la niña bueno allí la niña se pasó en cuba yo la traje otra vez como a los seis años por ahí la traje otra vez para acá se demoró siempre el tiempito en cuba sí 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 porque como como yo no estaba sabe estaba trabajando y no me gustaba dejarla en la guardería por la noche ni nada de eso sabes pues mira cogí mejor que estuvieran con mis padres y no tenerla en una guardería ahí y resulta ser bueno que me puse a trabajar y un día me puse a discutir con él llegué del trabajo me puse a discutir con él que es bueno cogí mi maleta y sí y él hablándome mal a la maleta para que yo no me fuera y yo que el asesor suelta bueno cogí como hasta como lente suelta el maldito como como le hiciste como como elegiste cogí le quité la maleta y cogí me monté en el asesor y me fui y para dónde te fuiste hasta él me fui para la calle colón en casa de una amiga baja mira decirte quiero que es él es el tiempo que hace yo no sé si habrá fallecido porque él tenía problemas de azúcar hasta hace poco él me estuvo escribiendo que quería verme que sí 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 que cuando iba a ir a barcelona bueno para qué y luego de eso luego de eso que te vas cómo sigue tu vida cómo sigue la cosa pues mira mi vida un poco sabes por qué mira me fui para el centro de barcelona sabes para la calle colón allí allí los catalanes son un poco sabes yo me puse a estudiar en el 2002 me saqué el título de auxiliar de enfermería geriatría lo saqué me puse a cuidar una señora mientras estudiaba por ahí por el mercado san antonio y cogí y me puse a estudiar me saqué el título y me puse a trabajar en residencia presidencia cuidado de personas mayores sí sí ya después bueno tuve tuve problemas porque esto es muy y trabajar en una residencia no vea sabes yo me enferme de los nervios me dieron la invalidez me dieron como este maestro con la pensión por invalidez en exacto sí y entonces bueno ya lo que me dedico es a cuidar así en casa sin contrato entiende pero tú te dieron pensión por invalidez vitalicia vitalicia no entiendo de por vida y cuánto cuánto dinero te mencionaron bueno al principio cuando eran 300 y pico ahora ya ahora ya más estoy cobrando 500 mensual siempre sí 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 y por aparte tú trabajas en cuidando personas pero de forma independiente digámoslo así ahora una cosa respecto a tu situación obviamente entiendo que tú tienes nacionalidad española yo nunca me la he querido sacar no te la has querido sacar por qué hay no sé no me no es cosa que me pero pero si es muy bueno muy bueno bueno por nacionalidad española mira si yo hice el examen y todo lo aprobé con un abogado le pagué y yo de todo esto que no no seguía haciendo más nada no es que una cosa el día que me eso que me tiene por hacerla si me llegan a hacer la pero a mí no es cosa que me o sea tú que tienes ahora residencia de la duración sí sí o pero deberías hacerlo porque te evitas muchos dolores de cabeza a nivel administrativo ya tendrías con nacionalidad sería oficialmente española podríamos estados unidos si te da la gana donde sea y es diferente diferente oye y una cosa con respecto al amor después de eso tú te organizaste con alguien más porque era joven 22 años o qué y después conocí allí en eso cuando ya estaba trabajando conocía un 5 vale y pico año tiene el sabor bueno lo conocí nos fuimos conociendo sabes nos hicimos novio que esto con los otros bueno yo tengo una niña de él vale porque el dios le dio que dios le dé mucha salud y que la deje gozar pero fue una equivocación sabes una equivocación porque hacía que hacía cosas que no un día vale yo vivía al lado de casa de su madre pero de momento como no tenía no teníamos vivíamos con su madre no la madre de puta madre como dicen este vivíamos con su madre vale y entonces un día estábamos la niña ella y yo vale pero lo malo del que tomaba droga y resulta ser niño que un día coge llega él era por la mano me parece que era por la tarde él llegó parece que bueno como que loco yo la niña salimos de la bueno cerró toda la puerta de la casa le pegó y mira yo me puse la niña aquí delante de mí vale bueno aquí él con tremenda gritería me sacó una pistola de alguna pistola y me sacó una pistola así y me diste dice la madre serio pero baja eso deja le dijo la madre cállate tú que te tiro a ti también por el balcón bueno mira aquello fue un vaya yo no quiere eso es un trauma que yo viví te lo juro mira nos encerramos en la habitación la niña y yo cuando se calma un poco que no pudimos salir de la casa se calma un poco bueno cuando pudimos bueno por la mañana cogí le escribí a la llamó a la asistenta social se aparecen allí vale y no me dejaba salir bueno las cogimos la niña y yo por la noche cuando él estaba durmiendo cogimos y salimos y no nos fuimos para un hostal me dio la asistenta social mira la fue la asistenta social la que lo pagó la que lo pagó dice cuando puedan o si no mandó la policía este salen y van para este hostal hasta que bueno de ahí nos buscaron una vivienda de protección oficial vale pero la compartíamos con otra con otras chicas sabe bueno yo trabajando que esto que lo otro en la calle san pablo en barcelona vivíamos resulta ser que el colegio me quedaba enfrente y pasó lo mismo de que yo la niña sabe mi hermana se vino para acá para valencia mi hermana ya estaba trabajando mi hermana es enfermera se puso a trabajar aquí bueno resulta ser que yo le me dijo me voy a llevar la niña para allá para valencia para valencia porque para que tú puedas trabajar más tranquila bueno y en el 2014 me dice mi hermana mente para acá que esto que ella trajo la niña para acá que esto que lo otro sabe ella tenía más posibilidades que yo porque conocía más gente aquí tenía amistades y le ayudaban con la niña a cuidarse la que esto que lo otro sabe aunque le pagará pero bueno y entonces pues porque si no algunas veces yo me yo tenía que dejarla en la guardería por la noche para yo poder trabajar sabes porque yo solo no le iba a dejar y la dejaba en la guardería y entonces pues cogí si cogí y me piden para acá para valencia te viste para valencia hace 10 años desde el 2014 sí ok y ese y ese y ese personaje que lo metieron preso lo que no 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 la asistenta social y eso pues no sabes él como un fin yo una que lo habían atracado que esto con lo otro sabe pues mira cuentos y cosas ubica su hija tiene nacionalidad española obviamente de verdad mi niña española ya tu niña española claro claro que sí bueno a través de ese medio también te podrías regularizar pero bueno o sea podría ya tú estás regular digo yo no pero si no pero si es que yo puedo destacar la nacionalidad por mí misma ya sabes por eso tiene muchas herramientas para hacerlo pero si no lo quieras ella es decisión tuya también ya por lo menos cuando hay menos cansada pues mira la hago por ejemplo y tú no tienes pareja ahora a ver si yo me vine para aquí para valencia vale bueno yo fui a cuba de vacaciones y hace en el 2000 2004 que falleció mi papá resulta ser que a mí me roban todos los documentos ahí en cuba vale bueno que tuve que hacer quedarme allí en cuba cuatro meses alquilada en la habana casi todos los días yendo para el consulado que esto que lo otro sabe bueno hasta que mandaron acá a españa a ver si era verdad verificar la policía a ver si era verdad que yo vivía aquí que tengo que lo otro bueno para qué hasta que verificaron todo esto que yo vivía aquí que era verdad me dieron un visado por tres meses hasta que yo arreglar a mi documentación vale bueno resulta ser digo la única solución aquí así porque no me daban por por arraigo ni nada de eso nada por todas las vías me lo miraron los abogados y nada bueno me dice mira la única solución aquí es casarte sabe bueno resulta ser que mi hermana tenía un amigo tiene un amigo no bueno nos casamos hace como seis años un señor mayor sabe tiene el año pero es la reina de los cuchos la reina de los cuchos llevas tres cosas con tres diferentes pero ninguno todavía se lo he matado pero es la reina tener la reina de los cuchos no más te veo que te echas a uno que va de jabón de canel y con que te bañas con jabón de canel con jabón de canel con jabón de canel y ese te casaste también con él si me tuve que casar con ese me tuve que casar por los papeles con los papeles sí 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 mira no pero mira no tiene estoy viviendo estamos en su casa sabe estamos en su casa no tiene yo no tengo nada yo hago lo que me da la gana él no se mete una persona o un cero a la izquierda ni me acuesto con él yo tengo mi habitación la mía tiene su habitación sabe ok él me hace la pero con él y te gusta vivir con él pero tú con él nada no 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 nada nada nunca machucado no 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 de agradecimiento uno solo nada no no nada 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 mira súper bien mira y sí 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 no sí 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 mira yo llego mira yo me paso de lunes a domingo por la mañana yo me lo paso aquí cuando yo llego a mi casa yo me acuesto a dormir vale cuando él va me pica la habitación me llama para que vaya con él me hace la comida él hace el desayuno bueno todo 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 sabes todo o sea lo tienes a él ahí como domesticado yo sabes yo no hago nada en la casa yo lo tengo cuando voy y cuando me quedo sin trabajo o me voy del trabajo yo allí me paso mi casa hasta que me dé la gana de buscar trabajo entiende por eso pero tú porque yo no vas a legalmente si es tu casa porque tú te casaste con él pero él acepta que es tu casa me refiero dice sí 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 y tú ni un besito le das al señor no 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 como como él está ahí ahora él está en la casa yo estoy en el trabajo a total en el trabajo ok 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 está tú cuando llegas a tu casa que es la casa del señor pero estudia también porque eres la esposa pero esposa solamente estás ahí y le y hablas con él pero nada de nada son como amigos y ya está ahí hasta ahí mira él yo allí no pago nada nada ni un nuevo pago yo ahora ni con machuque con nada no 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 tú estás relajada tú no pagas absolutamente nada y está el hombre y él bajo qué concepto aceptó ese trato qué beneficio tenía él o qué es por qué por qué por qué por qué se casó contigo que ni siquiera porque te quiso hacer favor si no sí sí por hacer el favor está mi hermana sabes para que yo estuviera y cuando me que cuando me quedé allí en cuba sin él bueno no sé hasta dónde fue para que me dejaran entrar y todo sabes oye acá hay una cosita una cosita aquí pero pero tú no has pensado tener a con ese señor yo no no porque mira te voy a decir una cosa no sé si yo mira algunas veces vale porque yo a la niña le compré un perrito vale cuando ella tenía 11 años yo le compré a ella un perrito y entonces bueno yo a veces él sea él ha cogido un cariño al perro él saca bueno la niña se compró él no quería pero en su casa para nada para nada oye mira si que cogió y le él saca los perros de la niña si los tiene que llevar al veterinario los lleva para el veterinario bueno todo 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 mira ahora mismo ahorita me llamo la niña que andaban por catarroja llevándola para para los hackers sabes a la niña a tu hija y tu niña cuánto va para 20 años 20 años 20 años oye pero te voy a decir una cosa tú tienes una fortuna yo no sé si es que tú te sabes el pase de las tres posiciones no lo sé pero 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 yo no le he hecho las tres posiciones imagínate este ni siquiera se las hiciste y está casado parecerá que fuera un deporte a lo hace en vez está fácil casarse con aquí es un bien difícil eso es bien difícil pero mira porque hoy en este tiempo te digo llevamos 6 6 o 7 años sabes y para que encontrar una persona que se case así así sabes contigo vaya fíjate que por los domingos por las tardes a las 7 yo me vuelvo a costar después que como el friega sabe nosotros hay una casa la niña la que cuando sale del trabajo los domingos que tiene fiesta y eso y limpia la casa pero nosotros allí oye y en cuántos años tienes él tiene 71 71 y no te dice oye una garra y que nalga nada nada pero mira fíjate que yo sí mira fíjate que yo a veces voy a la habitación sabes y me acuesto allí en la cama para y me dice hecha hecha porque es un nombre de esto como decirte en un callado muy sabes no es sí sí y me dice hecha para mí pero pero este para vete vete mira todo y mira todo bien el perrito se llama todo vitales él duerme él duerme con el perrito sabe mira si tiene yo y yo el hermano me dice no te digo mira si tiene otra persona por ahí eso no me interesa min sabe que se vaya si él tiene derecho a saber como yo soy libre para hacer lo que a mí me dé la gana porque yo me voy para donde me dé la gana sabes y voy a decir a ti y tú tienes y tú tienes otro otro macho por ahí algún novio citó no aquí no yo te en cuba si tengo tenía uno hace como cinco días lo dejé cinco días y porque lo dejaste espérate que me está llamando la señora pero te necesito espérate voy pero es para orinar este último chico que le pareció hablando de la pantalla si estás viendo esto en youtube dale a laico y comenta suscríbete qué te parece la historia choco aventuras aparece mi canal de youtube que les parece yo no me lo creo señores gay o qué raro dice la llama bueno puede ser que no es raro que es cierto que no es raro no es raro para los que también de esto desde otra forma que me están dejando aquí en los comentarios por ejemplo mira mira me parece que ya no obliga a nada pero que le hablen claro ok que es bien extraña la situación es extrañísima el hombre se casa con ella pero no no hay nada de machu que no hay nada de nada el hombre quería yo acá lo veo que el hombre quería una compañía no tiene hijo no tiene familia está solo no crean muchachos la soledad cuando no es por él mira mira a mí me mira a mí no importa que cada cual tiene su opinión sabes que cada cual puede opinar lo que le dé la gana pero yo mi conciencia yo sé mi historia y punto entienden yo sé mi historia y punto los demás que que hablen lo que le dé la gana pero mi historia es esa entiende yo no tengo por qué decirte una cosa cuando es otra sabes y actualmente cómo te sientes no bien está bien todo está bien yo si yo si yo mira yo sabes por qué yo estoy bien porque yo hago lo que me dé la gana sabes los domingos cuando yo me salgo de aquí a las 10 de la mañana yo salgo de aquí a las 10 de la mañana me voy para la casa me acuesto que esto mientras que la hace la comida que esto con los otros sabe y él me llama para que coma me acuesto otra vez me levanto a ducharme y eso a las 7 de la tarde yo me hace y yo me levanto para venir para acá no para coger el metro y eso y sabe lo que me dice él que yo para que él no sabe para no que me sabe mal y él coge y me trae me dice no sigue descansando que yo te voy a llevar sabes y yo oye pero los viejos que no la gestiona solamente se la diste a oler y ya está atrapado tú como que tienes amarradera y oye amiga y una yo sé que esto era bastante particular pero de repente le quiero dar alguna recomendación a aquellas personas que quieren echar para acá que me voy para españa que le diría a esas personas que están pensando de repente me voy para europa que les diría mira yo en estos momentos yo de verdad te lo digo así sinceramente los españoles te pones a trabajar de interna no te pagan lo que es vale abusan mucho de ti mira yo mira aquí a mí yo no puede saber por qué yo no puedo hacer nada de nada porque yo estoy cobrando esto y yo no puedo denunciar lo sabe 950 que ni mil 100 me pagan sabes y tengo que estar hasta el domingo lo que descansó son diez horas nada más diez horas más hasta fuentes sí 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 gracias ahí encima aquí pues mira aquí hacerle la comida porque ella no se puede por ella misma no se puede valer sabe hago le hago la comida que esto con otro pero está surgiendo ahora que estoy un poco disgustada pero te deja ver si ya terminó ya terminó ellos son rumi dice oye a mi hijo 3 cuántos años tienes confirma me confirma cuántos años tiene hoy el es cuando la historia de la pantalla acá hablando con la gente tú dale lo que estás haciendo no te demores no 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 la chica activa 44 años a mí pero tú tienes un lado bien juvenil y de ella está atenta está atenta a la película jajajajaja está bueno el cuento no está bueno el cuento muchachos denle la pantalla compartan la buena eso que ustedes están ahí cocinando escuchando la baña y dicen oye pero cómo hace posible esto hay historias muchachos y hay historias mira yo no está ahí que se lo goza y la maíz de él en él en la pantalla vamos a darle un minutico de like taca 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 soy de cartagena de colombia y te explico que está terminando de tu tómate tu tiempo estamos digamos que estamos en un pequeño corte comercial ustedes mientras tanto revienta el botón oye me ven oscuro me ven bien o sea digo la imagen porque yo acá la estoy viendo oscura no sé si será el centro de luz de acá del celular no sé qué será pero sea un poquito oscuro no digamos ustedes como me tocó esta historia mejor que la rosa guadalupe está mejor porque está fondo a la vida real estás orgánica en la edición como vienen quedan se ve bien dice si mordiera pero acá se ve oscuro yo casi no veo a la pantalla no sé por qué será ese efecto alguien que tenga iphone que me diga que como es la vaina como será que a mí no me sale un señor que se case conmigo seré muy vieja choco si ella pudo tú puedes tienes que bañarte con jabón de caney o jabón de potasa y sales por tu viejo a mí esa oferta espiro te cuento los que no aprovecharon su momento llevaron corre mija corre si los veo que están ahí pero no los veo placa taca bajitos de ruas chocos de llacito si tis 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 tisa taca no soy yo lejos buenos días y tenemos que la perrera muchachos que historia que historia tan difícil dice por aquí aquí me dice ahora yo como interesa el trabajo de casa el pozo oye joli ya hace trabajo lo pasé ayer y ahora estoy en españa listo 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 pues sí muchachos los veo que están ahí no los veo colaborar con la causa de la historia las veces que están escuchando pero no ahora es que están concentrados viendo escuchando la historia concentrados y bueno ya acabé bueno decirte quiero por donde íbamos es decir te quiero aquí estoy ya que recomendar a las personas que están pensando coge para acá pues yo le diría que no es bueno yo lo digo desde mi punto de vista vale es cada cual es libre de pensar y hacer lo que quieran ya pero yo en estos momentos estamos atravesando una situación muy pésima sabes que no hay tramo sí sí si tú estás en colombia no estoy aquí en españa mira estamos atravesando bueno tú lo debes de saber porque estamos atravesando una situación mundialmente porque es mundialmente esto y muy muy estamos tratados sabes estamos tratados no hay trabajo no hay casi trabajo sabes donde baste quieren explotar no te pagan lo que te tienen que pagar yo le aconsejo a las chicas que vayan de interna que no se dejen engañar que le paguen lo que le tienen que pagar que aunque no tengan papeles tienen sus derechos porque los españoles son muy listos si te pueden quitar una una peseta como decimos te la quitan mira mí por 50 euros sabes cuánto me dijo el otro día que me iba a pagar porque un día lo hiciera que era fiesta hiciera el día del trabajador sabes cuánto me iban a pagar a mí por ese día 30 euros le dije que no que para eso estaba en mi casa sabes para eso estaba en mi casa acostado y yo le digo que el viejito te ayuda con la comida con esto con los otros que tú vives no se te fue el sonido para activa el micrófono ahora sí no era la niña que me estaba llamando está muy bien el loco no era la niña está bien pero digo ese viejito tal y luisa luisa perdona yo estoy hablando a mi viejo no 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 ella lo dice tú ella dice que es mejor hablar con la verdad y no me está hablando con la hija a la ley no no yo entendí a luisa luisa dice que es mejor hablar con la verdad y que queda claro desde el principio es lo que te entendí verdad luisa es verdad lo que me dice el licitación o hola ahora ya estoy aquí hoy hoy me tengo algo más luisa no perdona perdona vista bueno si esta ayuda con la comida se compra la comida ese mercado que si lo compra todo 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 mira yo porque yo estoy haciendo dieta yo por los miércoles él va allí hace un mercadillo mal yo los miércoles el todo todos los miércoles yo mira él me compra a mí hasta para que yo me tenga plátano me compra leche para que me traiga porque acá eso es otra cosa que le voy a decir a las chicas si van de interna ustedes no se dejen engañar con esta gente porque si no le pueden comprar comida no se la compran tienen toda la obligación de que ustedes están viviendo ahí con esta persona de comprarle la comida vale no se dejen estafar por estos españoles que son muy son unos bichos lo que son porque el día que tengan que dar la patada te la dan no importa si eres buena si eres mala no importa oye este exacto también lo que hice tienes que no todos son así está de pronto tanto cada uno que son un poquito personajes pero yo conozco muchos españoles que son muy buenos sí 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 hay de todo mira yo estaba trabajando con una señora este a mí me pagaban 1200 vale en noviembre falleció me iban a subir a 1400 el hijo me iba a subir mil a 1400 polines bueno es verdad que la señora tenía de todo sabes de todo de todo por la pobre y falleció bueno yo era la que estaba ahí de interna con ella se me murió a mí en el hospital sabes porque yo le dije a los y la hija que vino de inglaterra le dije que se fuera a dormir para que descansar al hijo le dije que se fuera que yo me quedaba con ella ya le pusieron la esto para para que no sufran la eutanasia la eutanasia no 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 esto el gote el bot el gotero este que ponen para que no sufra ni nada de eso y está ese me murió a mí a las 10 de la noche ya que me iban a subir a 1400 es una persona va a ello sin ningún tipo de problema sabes yo tenía cinco horas al día libre en vez de darme dos el medio mira te voy a dar cinco horas me daba cinco horas de nueve de la mañana a una de la tarde todos los días todos los días y los fines de semana me iba para mi casa sí no sí 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 y está aquí mira aquí estoy un poquito ya que voy a salir de vacaciones ahora si llego si llego a junio a mitad de junio si llego y ahora pues es otra cosa chicas que a ver no sé yo porque he trabajado mucho de esto interna y sé lo que es esto sabes pero no se dejen tampoco porque hay algunas que sí que aguantan que esto que lo otro sabe porque le hace falta el dinero pero vale más la tranquilidad vale y estar sin un kilo en el bolsillo porque esto es tu salud es tu salud si cuando no tienen salud no valemos nada no valemos nada así sí 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 la amiga la verdad que me gustó tu historia está súper buena me gustó lo voy a poner he tenido me he casado tres veces en españa la tengo de oro mira este ahora esta señora desde la semana pasada a bueno la otra chica ya me lo sabía pero ya por la hija porque la hija se puso ya fuerte sabes con ella y que la otra chica se fue porque esto mismo porque él decía a ella que se le perdían las cosas que esto que lo otro saben bueno ahora ya empezó conmigo con tres blusas que se le perdieron no sé cuántos vestidos que esto con lo otro eso es eso es inherente de la a la enfermedad eso va ligado que tienen paranoia tienen delirio de persecución tienen así son síntomas de la enfermedad que los hacen inclusive violentos con los cuidadores pero entre los sabe es normal así que bueno tú lo sabes mejor que yo sí 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 pero es normal pero mira sabes qué pasa que ya yo estoy tan 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 cansada de sabes de tantas que a veces te humillan que sabes pero debería buscar tu rumbo por otro lado tú no tienes un arte no 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 tienes otra como tienes algún otra alguna otra pasión algo que te motive a salir de pronto también hay que despertarse o sea si ya no te sirve ese momento porque esa labor es desgastante si ya tuviste que cumplir tu ciclo en esa labor mi consejo es que mires hacia otros perfiles no sé digamos un ejemplo que a ti te gusta la pintura dedicarte a vida porque estoy aguanta estaba aguantando aquí saben porque voy a voy a salir de vacaciones ahora en junio si llego ya te digas a junio para que voy a cuba ver a mi madre pero si no sí pero si ya yo no estuviera aquí porque te dejas tan sabes psicológicamente esto es fatal hola con el señor y mi niña por eso las tres los tres si no rienda en habitaciones ni nada no 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 hay nosotros ya te digo que ni la comida nosotros pagamos no 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 pero yo cuántas habitaciones hay en esa casa 333 a 31 para cada uno muy bien muy bien muy bien muy bien oye me ha encantado tu historia yo sé que aquí más de uno estaba así con la boca abierta porque dirán ayer pero la niña salió inquieta de la entonces cómo es que tu nombre teresa teresa bueno mira fíjate que yo me iba yo me iba a ir de ahí sabes y entonces el hermano el cuñado y eso me dijeron no te vayas que el día de mañana que él fallece sabe él es mayor que tú él fallece y la sobrina no quieren nada saben ellas no van a reclamar nada para que te quede todo para ti te queda una pensión sabes que esto que los otros digo mira yo estoy cómoda y él no me molesta para nada sabes yo yo hago lo que me da la gana yo voy donde me dé la gana sabe me compro lo que me dé la gana él no me pide un kilo ni a mi niña tampoco mi niña todo lo que gana es para ella sabe mira ahora el día 5.000 y tu niña en que trabaja mi niña tiene el título de tan actor fractura pero no lo ha ejercido sí pero no lo ha ejercido y está trabajando de camarera faltan a proponer si es que trabajan con los difuntos sí 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 pero es una labor poco habitual yo sé que mucha gente que lo hace pero es poco habitual entrar en contacto me gustaría hablar con tu hija para que como este tema ya me dijiste que no lo ejerce pero algún momento tuvo que haber hecho prácticas verdad no sé si prácticas y eso sí claro claro por supuesto sí bueno mi amiga muchas gracias por compartir tu historia es algo más que aportar no no sólo sólo eso espero que qué bueno porque mira también hay muchas muchas chicas vale que han vivido con españoles y no viven tranquilas aves tienen que tienen que darle la mitad del hay quien hasta tiene que pagarles por estar ahí sabes y entonces encima se la follan sabes sí 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 es cierto 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 este no es tu caso de tu vida es ahí si no no necesidad de machuque no no que va que va mira el día que yo a mí me dé la gana que eso pues mira me voy a una discoteca y me busco a alguien que me guste y me voy a la cama con él sabe el día que me apetezca a mí pero que el día que tenga ganas de un de una morcilla exacto de un morcillazo tú por tu lado y yo por el mío entiendes sin compromiso ninguno y chao sacó en la alfombra y chao sí 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 en el preservativo que queda todo amigas el agua y para adelante pero me saliste inquieta de la noche no no estoy tranquila estoy tranquila porque estoy de interna porque si no se dañen muchachos del lenguaje hombre y eso la mujer es de verdad eso la mujer lo necesita porque eso lo hace lo desestresa te quita el estrés claro claro te libera sí 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 oye amiga la verdad que yo estoy sorprendido con esta historia yo me esperaba todo menos una historia así de matrimonio continuo pero ha sido muy entretenida a mí me ha gustado yo sé que aquí a todos los que están aquí este casi 80 personas que están aquí están extasiados llenos de placer en sus corazones porque a la gente lo que le gusta es el chisme entonces gracias y espero que bueno te siga yendo bien en la vida porque te voy a decir una cosa ha traído mejor que el 90% de las personas que vienen aquí pero te lo digo así pero 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 con toda la certeza de la información para decirte yo no me puedo quejar sabes no me puedo quejar no no te puedes quejar no te puedes quejar exactamente entonces amiga muchas gracias oíste nos veremos en una próxima ocasión quién sabe si nos encontramos hacemos la segunda parte de la historia oíste ok 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 vale no vengas hasta abuelito oigan muchachos si estás viendo esto no olvides suscribirte a mi canal de youtube choco aventuras 22 05 y hombre de un comentario online